Lolita Cortés, mejor conocida como la jueza de hierro, habló en el programa Venga la Alegría sobre su situación. Asimismo, contó cómo inició lo que hoy enfrenta. Hace unos meses fui al ginecólogo y descubrieron que tenía un tumor de alto grado de malignidad en el seno izquierdo. Sacamos el tumor a los 15 días, contó. Luego el doctor me confirmó que es cáncer y me dijo que teníamos que hacer una mastectomía. En tres semanas más se realizó y ahora estoy en cinco años en remisión, comentó sobre el procedimiento al que debe someterse. Reconocida por la audiencia por ser la jueza de hierro de la academia, Lolita Cortés dejó en claro que no se someterá al tratamiento de radioterapias y quimioterapias. Se ciña al plan establecido por sus médicos y las alternativas brindadas para erradicar la enfermedad. Confía en ellos y en sí misma para que su organismo sane. Traigo mi bolsita, es que todavía sigo drenando, explicó cuando mostró al aire el utensilio médico que debe llevar consigo en estos momentos. Sobre este aspecto, Cortés dijo que le dieron indicaciones precisas para cumplir con todo lo que se le pide, porque de lo contrario, las células cancerígenas corren el riesgo de quedarse en su cuerpo. En aras de generar conciencia entre las mujeres, Lolita ha explicado que en su caso la detección fue complicada. Cuando me palpé, nunca detecté un tumor y no salió en la mastografía. La mastografía salió divina. No fue hasta que el doctor vio el ultrasonido cuando se notó el grado de malignidad, pero no venía el tamaño del tumor. Por esta razón, Lolita Cortés invita a las mujeres a que se hagan las pruebas de ultrasonido para confirmar o salir de dudas sobre la posibilidad de la existencia de un tumor en el seno. Las incita a hacerlo sin miedo porque debe imperar el deseo por vivir por encima de plantear un escenario mortal. A mí las mamas no me hacen ni más ni menos mujer. Esta no es mi carrera. Mi carrera es la voz y la actuación. Dijo con relación a que la mastectomía no afecta su feminidad ni su autoestima. Comprende que otras mujeres puedan padecerlo. Sin embargo, les recuerda que lo fundamental son ellas mismas en su esencia. He tenido días que me he roto. Me hicieron la mastectomía doble y por eso estoy toda vendada porque necesita pegarse a la piel lo más que se pueda para que salga todo el líquido. Disciplina y vamos para adelante, sentenció. Reconociendo que al principio le costó aceptar la noticia, sobre todo por lo activa que es, Lolita Cortés manifiesta plantarle cara al cáncer con humor, ganas de trabajar y convencida de que quiere disfrutar a sus seres amados en la mejor armonía posible. Para más detalles, inglese a www.laprensa.hn